La polémica opinión de Santa Flow hacia Visa Rap Actualmente Santa Flow es un importante productor de escala mundial, como también un gran rapero que hace años atrás ha tenido gran importancia en la escena. Fue uno de los pioneros en el ámbito de los BIF en habla hispana y en acumular varios millones de reproducciones en las plataformas digitales. Actualmente con 43 años su papel más importante dentro de la música es la producción, de hecho tiene su propia discográfica. Y es por eso que su opinión toma gran relevancia, como lo ha hecho con Visa Rap. Visa Rap. ¿No te gusta? Me da igual, me parece que es un chico que yo hago el mismo trabajo que hace el de productor, creo que lo que hace lo hace normal. O sea, no creo que sea malo ni tampoco creo que sea extremadamente bueno, creo que lo hace bien y bueno pues le ha ido. Algo debe de hacer bien, eso no se lo voy a quitar, al menos a nivel relaciones para conseguir las colaboraciones que consigue. Santa Flow asegura que el productor argentino no es malo, pero que tampoco es algo de otro mundo. La opinión de Santa Flow es una de las que se viene poniendo en la mesa desde que Visa Rap ha hecho un gran salto en la industria. Ya que existen personas que aseguran que no merece tener los números que actualmente está manejando. Mientras que existe el polo opuesto y esas personas admiran el trabajo que realiza Visa Rap. La opinión de Santa Flow es una de las que se viene poniendo en la mesa desde que Visa Rap.